hola hola a todos bienvenidos nuestros amigos suscriptores nos encontramos en comunidad la cuchilla con la niña raquelita que nos cuenta ni a raquelita gracias a dios todo bien para dónde nos lleva para abajo y abajo vaya para abajo y abajo y nos acompaña la señorita beatriz beatriz quien está ahorita sudando la gota gruesa nos ayudó por allí a guardar las laminitas con permiso para seguir con la entrega otro día porque ahorita ya se nos terminó el día pero nosotros por acá continuamos quiere con la abuela en esos brazos y ya me di cuenta yo qué barbaridad imagínese ni a raquelita y pues hermana la que me habló o cuénteme imagínese que su hermana yo ni le creo todavía hasta que la vea vea las dos juntas y vea cómo habla me voy a dar cuenta que era ella es que igualita la voz no como se llama ella felicita bueno me habló la hermana de la niña raquelita dicen por ahí que esa niña felicita pero yo todavía estoy con la duda porque la voz igualita a la suya igualita y se parecen físicamente hoy más alta o son iguales iguales como las dos de verdad bueno por aquí una florcita nos trae don juancito qué bonita me la regalar me la va a regalar tan lindo mi niño gracias la carterita la carterita la carterita y aquí continuamos en esta misión gracias a nuestros amigos de australia quienes amablemente le donaron una cocinita a la niña raquelita pero le hace falta algo el tambor vamos a ver si encontramos el famoso tambor ya se fueron ya se fueron y no hay nadie que venda mira don daniel aquel día le dije por favor que si me podía meter un truco y le dijo a la roxana que si no me lo podía meter un truco no 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 puedo que venga a mi hijo pero es que le urge vaya solo que le vaya a tirar allá donde la mamá debe ser vamos a ir a otro lado y la voy a ir a buscar a ella para que ella me lo pero están en el culto hay buena que la esperara aquí si solo hablar de ella si quiere le voy a hablar yo y usted me espera aquí y está lejos no ahí es bajito más lejos que en mi casa más lejos que donde vive la niña ricarda ahí estará la niña ricarda no sé aprovechemos ¿cómo va el culto? bueno voy a aprovechar vamos y quizás la acompaño y voy a ver si está la niña ricarda la roxana que es la bella de todo esto si ahí está también si ahí está mamá ay bella si porque el niño y su hermana por aquí vive no allá vive hasta allá bien lejos vive lejos si estoy como ahí con mi papi casi solo yo vivo de lado ah ya que ella también me quiere llevar a conocer su casa dice su hermana y que ama la vida ah usted creo que yo era si de verdad que de verdad siempre que me hablaba le decía yo habla Raquel o quien habla porque igualita la voz pero que idéntica no yo soy hasta el acento que por aquí me decaían se cayó santo cielo ay no no me quiero caer ojalá que no nos caigamos 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 pues sí ay sí es algo feo es algo feo es algo feo y vamos alumbrando un poquito con el teléfono yo no sé cómo es eso papá aquí pobrecito y con la andadera ajá si ella se cayó como mal a veces el pobre ay no hasta la espalda se le ha fregado de verdad sí sí porque está bien feo mire a dónde me voy a esperar porque ay ya por aquí a casa estoy corto si gusta espérame aquí te espero aquí sí voy a ir yo rápido va de acuerdo bueno ahí va la niña Raquelita dice que rápido ya va a venir jajaja qué tal bien y ese precioso niño que nos cuenta cómo está su nieto ya lo habíamos presentado bien guapo bien sonriente véanlo bien lindo sí cómo que se llama Gerson Gerson bien lindo Gerson qué tal bien cómo le va aquí la manita de arriba que nos cuenta quiere a su abuelita quiere a su abuelita sí diga sí la quiere mucho sí decirle y usted tiene niños ya no no tiene ya no ah vaya menos mal sí tengo 18 años ay está bien jovencita sí sí fíjese cuando yo conocí a Raquel que le creía que tenía unos 14 15 años y dice que tiene más de 20 ya sí verdad sí eso ya un poquito mayores que yo sí sí 18 añitos y usted cuántos añitos tiene Gerson un añito tiene sí un añito tiene y don salvador será que está o habrá salido no anda en el culto anda en el culto qué pasó qué pasó y su mami que se hizo y su mami habla su mami para que venga rápido a papá le va a hablar habla de papá pues y aquí le dice papá no dice para un salvador no 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 ya usted cómo le dice a mí solo mami le dice mami le dice niño niño le dice mami a su abuelita que se ve que viene apegado a usted ya viene bueno corrió la niña raquelita y ahí viene a toda marcha ahora sí la jefa es la jefa bueno aquí le presentamos a la jefa bueno aquí está la persona que amablemente cuidado pasen con cuidado no se vayan a meter está un poquito feo el camino pero aquí le vamos se nos hizo una misión nocturna pero aquí andamos con mucho gusto gracias a nuestros amigos de australia vamos a realizar la compra de un tambo de gas para complementarle la cocina a la niña raquelita que mucha falta le hace porque tiene su bebé nos dice que cuando el bebé tiene hambre tiene que salir recorriendo a la casa del papá para poder cocinar pero ya no más hay no niña no no haga esas cosas que barbaridad me van a jalar el aire a mí por andar sacando a la gente del inglés imagínense qué barbaridad pero la verdad que le urgía el tambo ya verdad que le urgía el tambo le digo sí a mí sí porque no tengo sinceramente donde cocinar cocina sí pero me encanta pues sí cocina así porque nuestros amigos de australia se le han regalado y muchas gracias yo le agradezco y ahora le mandan a regalar el tambo imagínense muchas gracias díganos paradójicamente les agradezco mucho de todo el corazón paradójicamente es tan caro el tambo vea que se compra caro en el centro verdad 30 dólares imagínense ya lleno 40 ya lleno 40 y con el descuento en cuánto lo va a dejar 40 jajajaja no estoy bromeando 40 dólares andamos aquí le andamos los 40 dólares ahorita le vamos a cancelar no se preocupe sí como es su nombre jefa Roxana a niña Roxana vaya que le va a pasar a niña Roxana a quien anda los 40 dólares aquí está la señorita tesorera vaya gracias que son dos una en cada mano vaya 40 dólares niña Roxana qué palabras le puede decir a ustedes a esta personita que amablemente están donando este tambo de gas ya le donaron la cocina son unos amigos de australia ah bueno pues yo el mensaje que les puedo mandar es que dios les bendiga y dios se los va a multiplicar todo lo que hacen por esta gente verdad que de verdaderamente necesita dios se los va a multiplicar en gran manera que dios los bendiga vaya de acuerdo buen mensaje para los amigos de australia y aquí la niña raquelita que ya va a estar contenta bien feliz con su tambo de gas ya llenito nada que solo el tambo me dijeron ellos que va a hacer con el tambo vacío me dijeron si muchas gracias yo le doy mil gracias fíjense porque de veramente que si lo necesito y gracias a ellos de australia son verdad si de australia los amigos de australia bye tengo palabras porque yo muchos yo si me alegro de verdad bye se le nota se le nota o me llega niña Raquelita le nota la alegría bueno vamos a despedir este vídeo saludos para todos muchas bendiciones y gracias a nuestro amigo de australia por su buena voluntad por su buen corazón que dios les bendiga y les multiplique hasta pronto